Turi Familia, en Tacones, llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo. Bueno y ahora les quiero presentar a Turi Familia, como todas las semanas, desde República Dominicana, mi compañera Carolina Lorenzo nos manda un rincuoso de la isla para que se motiven y organizen sus vacaciones por allá, por Quisqueya la Bella. Así que Caro, cuéntame, ¿qué me tienes esta semana en Turi Familia acá, en Tacones, Televisión, para todo el continente? Porque República Dominicana lo tiene todo, ¡seguimos Turi Familia! Esta semana disfrutamos junto a un grupo de Turi Familia aventureros de parte de los atractivos turísticos de los municipios Bayaguana y Monteplata de la provincia Esmeralda. Tomamos carretera de este Santo Domingo, capital de República Dominicana, por la Autopista del Nordeste, nuestro primer destino visitar en el municipio Bayaguana el Santuario Santo Cristo de los Milagros, ideal para los amantes del turismo de peregrinación o religioso. Este santuario, que contó mucha lucha a pesar de conseguirlo, ya es un hecho. Viene, como podrán ver, aquí está el Santo Cristo de los Milagros, que desde la fundación de nuestra Bayaguana, o desde la colonización, se dice que se trajo ese Cristo de madera hacia acá, y después de Bayajá, que hoy es Haití, cuando se formó esta parte, se trajo aquí a Bayaguana. Nuestro Turi Familia fue un escenario idóneo para que el senador de la provincia, Lenín Valdés, entregara chalecos salvavidas a un grupo de emprendedores que trabajan en la promoción turística de Monteplata. Quiero darme las gracias a ustedes, porque ya vemos que está dando resultado lo que es vender nuestra provincia como provincia ecoturística. Ustedes son la materia prima de lo que realmente nosotros estamos buscando. Y como el turismo solamente en nuestra República Dominicana trataba de algunas provincias que tienen playas, pues nosotros nos hemos encargado, entre todos, incluyéndolo a ustedes, de que se haga turismo interno. Seguimos nuestra visita por el municipio de Bayaguana, provincia de Monteplata, a disfrutar de los fríos fríos, parte de lo que ofrece esta tierra de gente trabajadora y buena. ¿Cuánto tiempo se tiene en esto? 69. Señores, estamos disfrutando del municipio de Bayaguana y ahora de la provincia de Monteplata, por supuesto. Vamos a disfrutar de los famosos fríos fríos, un lugar emblemático de esta provincia. Sin duda que nuestro turismo y familia empezó con buen pie, y es que seguimos a degustar de las sabrosas cativías de una familia emprendedora de la provincia. Cativías Café y Restaurante es un proyecto de dos emprendedores, mi esposa y yo. Pero lo que tiene que ver con la cativía en sí, tiene más de 30 años, porque mi suegro, hacían eso como una forma de, en Navidad, poder brindarle la cena a sus hijos. Y se fue haciendo como tradición, y todo el mundo enterándose que ellos hacían empanadas, entonces ya se convirtió en un negocio oficialmente. Y luego de disfrutar de los fríos fríos y las cativías, seguimos nuestra ruta hasta Sierra de Agua del municipio de Bayaguana, a uno de los balnearios naturales más hermosos de Monteplata. Y llegamos en nuestro bus, los turis familia Aventureros y yo, a disfrutar de salto alto en Bayaguana, provincia de Monteplata. Un lugar muy familiar, como le habías dicho, aquí no se fuma junca, no tabaco. Comenzamos a descender, vamos a agarrarnos bien porque llovió bastante y está todo mojado. Y luego de disfrutar de sus refrescantes aguas, llegó el momento del buffet. Vamos a disfrutar de ese balneario exquisito de salto alto, estamos precisamente en el comedor de Mágico Lugar. Vamos a comer, señores, comida en leña. ¿Y cuál es el menú que tenemos el día de hoy? Ay, yo estoy viendo un rico moro por ahí. Hola, ¿cómo estás? Disfrutamos de salto alto y ahora vamos a disfrutar de ese sazón, comida hecha en el campo. Y les va a gustar, bienvenidos aquí a salto alto, espero que disfruten de la comida, del área y de todo lo que les podamos elegir. Nuestro Tour y Familia Monteplata finalizó disfrutando de un hermoso proyecto, Socoa Village RD, una villa que se alquila a familias con piscinas, jacuzzi y rodeada de la vegetación que caracteriza a la provincia Monteplata. Mis Tour y Familia Aventureros, será hasta nuestro próximo encuentro. Nosotros seguiremos disfrutando de todas las bondades que ofrece República Dominicana, el país que lo tiene todo.